¿Quién te da? Manuel Ruiz ¡Ah! Este buen buen pedo Ya, aquí tenemos a Chenina A Chenina haciendo sus guitos Que cocina con Teresita Cocina con Brusolito Ahora le voy a decir como mete el pinche malchefán Primero es la pinche La ceta madre Primero es el chile, el huevo y la cebolla ¿Cómo va? Primero es la cebolla Deja que se citrone Después echamos el tomate y el chile ¿Qué chile? Que me eché anoche Qué chingas ¿Cómo? Mira mi Dios Para hacer un huevo con masecado Primero hay que... Qué güey ¿Qué me estás grabando a peneco? Primero es el chile Primero es el chile Nada pues... Nada es el chile Por la toma aérea Sí Qué huevo Se paga plus www.mase terminado Gracias.